¿Te parecen inofensivas estas pequeñas, adorables bolitas de plumas, verdad? En realidad, son cazadores natos. ¿Qué crees que pasaría si te enfrentaras a uno de estos pequeños? Humano vs. un pingüino A pesar de la apariencia inofensiva del pingüino, el humano se lleva una sorpresa al ver la agilidad de su oponente. Sin embargo, el humano logra superar al pingüino sin mucho esfuerzo. Humano vs. dos pingüinos Ahora, trabajar en equipo, mostrando una cartica sorprendente. El humano es derivado sobre el hielo, pero así logra mantener la ventaja. Humano vs. cinco pingüinos Son una fuerza a considerar, acorreran al humano, quien lucha por mantenerse en pie, pero cae múltiples veces. Los picotazos sobre su cuerpo congelado duelen como balas, pero el humano logra hacerse con la victoria. ¿Qué pasará cuando aumenten el número? Humano vs. el rey pingüino y sus tropas El rey pingüino ordena sus tropas a lanzar. El humano sabe que tiene poco que hacer y comienza a correr. Los pingüinos se deslizan rápidamente por el hielo y rodean al humano. El humano tropieza y sabe que Spring llegará pronto. Los pingüinos ya están a escasos metros de él. El humano cierra los ojos sabiendo lo que le espera. Pasan unos segundos y no pasa nada. ¿Os habéis creído? Los pingüinos no atacan a los humanos si no hacen defensa propia y ellos solo querían bailar. El humano se pone a hacer breakdance con los pingüinos entrando en calor y salvándose de una hipotermia. Suscríbete y comenta que te gustaría ver en los próximos versos.